Mira bien quien no sabe como calienta el sol Así ya todos sienten que grande este dolor Mentira tras mentira solo producen lloro Háblalo entre trago, necesito desahogo Mira bien quien no sabe como muere una flor Así mismo se siente lo seco que está de amor Mentira tras mentira solo producen lloro Háblalo entre amiga, necesito desahogo Uy, quien no sabe se hace Uy, quien se hace lo sabe Uy, oye, es lo que te cree Él me va a perder Él me va a perder Mentira tras mentira Solo producen lloro Háblalo con mi almohada, necesito desahogo Uy, quien no sabe se hace Uy, quien se hace lo sabe Uy, oye, es lo que te cree Él me va a perder Él me va a perder Uy, quien no sabe se hace Uy, y quien se hace lo sabe Uy, oye, es lo que te cree Él me va a perder Él me va a perder Ayer Uh, tú pa' aquí y yo pa' allá Uh, yo pa' allá y tú pa' acá Uh, I am, I am Uh, quien no sabe se hace Uh, y quien se hace lo sabe Uh, oye, que lo que te cree Me va a perder Me va a perder Pero mira que lo que tú te cree Mírame, mírame, mírame bien Uh, oye, que lo que te cree Ay, me va a perder Ay, me va a perder Yeah, yeah, yeah Uh, yeah Uh, yeah Ay, me va a perder Ay, me va a perder Ah, yeah No, 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 no Gracias.